el objetivo de este vídeo en los próximos 3 minutos y 7 segundos es explicarte cómo puedes definir el grupo de parámetros o property c en civil ahora vamos a hacer la creación de los parámetros para eso abrimos nuestra tabla en excel voy a copiar este nombre mbs identificación me pasó a civil y dentro de civil me voy en manage le digo define property set en define property set le digo nuevo le pego ese nombre enter me pasó a general me pasó a definición está en la definición le voy a decir copio este mbs y 01 clasificación nuevo lo pego ok me pasó acá lo copio nuevo lo pego me pasó acá lo copio nuevo lo pego como ya terminé este grupo voy al de geometría copio la opción de geometría le digo que es un nuevo grupo un nuevo estilo aceptar pego me paro en geometría aceptar estando en geometría voy a la opción ADD automatic property definition creo que sí espero que cargue la información una vez cargue las propiedades buscamos un 3d solid solid 3d y dentro de solid 3d vamos a escoger la propiedad que nos interesa que es volumen le decimos ok él le pone por defecto el nombre de volumen simplemente le damos doble clic y le ponemos el nombre del parámetro que nos interesa que en nuestro caso pues es el de mbsip 01 volumen para superficie es un campo calculado y en este caso pues es el volumen dividido el espesor que tenga ese elemento y para peso también es un campo calculado que sería el volumen por la densidad que tenga ese elemento ya teniendo los parámetros así asignamos todas las categorías que vamos a tener y todas las propiedades que vamos a dejarle a cada una de esas categorías le damos ok y aceptar